El entrenador melillense de baloncesto, Kino Rodríguez, sigue cosechando éxitos con su equipo el Itri Riz Athletic de Nador. El último de ellos ha sido el ascenso de su equipo a la primera división marroquí. Kino consiguió el ascenso después de un duro playoff contra Kenitra Iberkan en periodo de ramadán y con partidos a las dos de la madrugada hora española. Fue campeón de la fase regular, ha sido un poco inesperado, ha sido un gran trabajo. Hicimos un equipo bueno para consolidar la categoría, las cosas fueron siendo bien, nos fuimos animando, entramos en una dinámica ganadora. Y a pesar de que quedamos primero en el campeón regular, lo que nos supuso tener unos cruces de playos cómodos, nos hemos encontrado ahora con la grata satisfacción de haber ascendido a la máxima categoría del baloncesto marroquí. Se trata del tercer ascenso del Itri en tres años. Una apuesta por mantener el bloque con una plantilla muy corta y la inestimable ayuda del técnico melillense Gemmel y los jugadores melillenses Gemmel Osami. La gestión de los minutos finales por parte de su equipo han sido clave para finalizar el campeonato como líderes. Jugamos, nos encontramos cuatro equipos. La final es que fue muy dura porque nos encontramos con el ramadán, tres equipos seguidos y aposté por los dos primeros partidos. Pensé que el tercero, tengo una plantilla corta, si quería quedar primero, era imposible. Entonces apostamos los dos primeros partidos, que fue lo que nos salvó, quedamos segundo en los playos. Pero vamos, el último partido fue una fiesta particular ya con el equipo ascendido, pues fue francamente una experiencia estupenda. El Itri está buscando patrocinadores para poder afrontar la próxima temporada en la élite marroquí. Una experiencia que también vivirá Rodríguez desde el banquillo con el objetivo de recuperar el baloncesto en la ciudad vecina de Nador.